Y ya tenemos en la línea a nuestro amigo Héctor Peirú. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Elcita. Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Perdóname que te hice esperar un segundo. No, por favor. No hay problema. Bueno, ¿y cómo ha arrancado esta temporada de Marvel? ¿Cómo ves la gente? ¿Cómo se mueve? Gente hay. Ajá. Las entradas están entre 600 y 1.000 pesos. Las carteleras son nada más que nombre el dibujo de los actores y nada más. No hay nada que te digo la cartelera impactante. En Mar del Plata levantó el telón, temporada 1918-1919. El jueves con mi mujer, se llama Mauricio, en el Teatro Santa Fe, con Matías Salé, Adriana Broski y el Huevo Müller. Y ayer se estrenó Sugar. Ajá. ¿Qué tal le fue a Sugar? ¿Tenés idea? ¿Mucho público? Sí, sí. El día del estreno no se puede decir porque ahí están todos invitados, periodismo, invitados especiales y demás. Claro, tenés razón. Pero hay un dato que hay que recordar, que Sugar fue una película de 1935, Fanfare el Amor, Amor al Límite, francesa, tal cual, adecuada a los años 20 de Chicago. Después, los norteamericanos hicieron una Eva y dos Adanes, que el título original era algo como Caliente. ¿Te acuerdas? Sí, no, no me acordaba de eso, pero de una Eva y dos Adanes sí me acuerdo. Y eso, con Madeline Morro, Tony Curtis y Jack Lemmon. Sí, fue genial. Escritura por Billy Willer, escrita por él y demás. Y después estuvo en Mar del Plata, Tony Carty, en el programa de Telefe, que yo le hice una nota cuando estaba con Juan Alberto Mateico en la terraza del Torreón. Claro, y además él acá abandona a su mujer, porque vino a filmar Taras Bulba, ¿te acordás? No, Taras Bulba era Schubriner. No, ya sé, pero él vino a filmar, formó parte. Ah, no me acordaba. Claro, que fueron a filmar al norte. A Salta. A Salta. Y ahí se trajeron el agua, la lechuga, el tomate, todos. No, eso no sabía, pero sí que se enamoró de Kaufman, creo que era la chica, muy bonita. Claro, claro. ¿No? Y acá deja a su mujer. Es cierto, es verdad, es verdad. Y hoy se estrena en el Teatro del Provincial Un Enemigo del Pueblo, que fue estrenada en Oslo en 1878. Claro. Sí, va con mucho background, con muy buena crítica esa obra. Claro, hubo cuatro versiones en la Argentina de Un Enemigo del Pueblo. La que yo vi fue en el Teatro General Samantin, dirigida por Rodolfo Bedouin, que estaba Brandoni, entre otros. Hoy estaban más, las otras no me acuerdo. No, no. Es de Enric Ibsen, un título, una historia bastante entramada, que se debate entre el bien común y el bien colectivo. Una película que deberían ver hoy todos los funcionarios públicos y todos los políticos. Sí, es cierto. Sí, una obra de teatro e incluso, no sé si no ha llegado al cine, como otras obras, ¿no? Que sí, de Ibsen y de Yehoff. Sí, la hizo Steve McQueen. Ah, me parecía así. Sí, la hizo Steve McQueen. No me acordaba. En 1978. Ah, mirá. La hizo Steve McQueen. Poco antes de morir, ¿no? Antes de morir, pobrecito, murió en la frontera mexicana con Estados Unidos, tenía cáncer. Sí. Y el, ¿cómo se llama? El chasman, no, algo parecido. Cuando un brujo le daba que se untara con barro y le agarró una infección, que los médicos americanos después, en el CEDAR Sinaí, no pudieron curárselo y murió precisamente por la gran infección y por el cáncer, obviamente. No, claro, claro. El chaman. El chaman, el chaman. Sí, los chamanes, los chamanes. Sí, exacto. No, ese detalle no lo tenía. Bueno, uno de los grandes actores de la, digamos, nube del vaca americana, ¿no? Claro, claro. Y acá está protagonizado por un enemigo del pueblo. Sí. Y el próximo estreno va a ser en el Teatro Mar del Plata con La Jaula de las Locas, con Raúl Lavier, que mira qué lindo. Lo están haciendo Raúl Lavier, Nito Artaza, el hijo de Nito Artaza, un chico que vivía en Barcelona y lo trajeron especialmente para acá. Y Cecilia Milone, que también dirige. Y están haciendo funciones de ensayo con público. Ah, qué bueno. Gratuito, gratuito. En el Teatro Mar del Plata, que tiene mil cien los calidades, espero que le vaya muy bien. Y luego le seguirá Carmen Marvieri, conjunto a los tres, los dos vals, y ella haciendo una revista. Y después, arriba del Teatro Atras, en el Teatro América, irá Chorros con Scarpino, entre otros, y Ana Costa. Ajá, ah, qué lindo. Ana Costa hace tanto que no se ve ya. Y la gente, por último, ¿cómo lo ves ahora que se acerca ya la Nochebuena y la Navidad? ¿Cómo ves todo ese movimiento ahí? Mira, yo pienso que todo va a influir en el costo de las entradas, la capacidad de bolsillo que tenga la gente para ir a gastar una entrada de teatro. Va a optar por una pizza y empanadas y un café o un helado, lo que sea, y una entrada de teatro. Pero siempre hay gente para el teatro. Sí, eso es verdad. ¿Vos ves muy caro? ¿Ha aumentado mucho la vida allí? Y a mí me parece que mil pesos es mucha plata. No, no, en entrada sí, pero respecto de las comidas, de lo que puede gastar la gente. Mirá, aquí habría que hacerle un juicio público a todos los formadores de precios. Porque yo no puedo que hace diez días una lata de atún valía treinta pesos y ahora vale ochenta. Con eso te digo todo. Y yo voy al supermercado y compro. Qué bueno. Y te quiero decir otra cosa, si vos me permitís. Sí, por favor. Y hoy estrena en el Teatro Radio City Madame Tango con Andrea Guidone en el Teatro Radio City. Ah, claro, porque Andrea se dedicó a hacer shows de tango. Claro, 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 claro. Qué bien, qué bien. Se alejó de los escándalos y se, bueno, surgió como buena productora de shows. Sí, mirá qué bien. Espero que le vaya bien. Sí, sí, yo también. Y también en pocos días más estará en cartelera local una obra viejísima. Cartas de amor con Facundo Arana y Soledad Silveira. Mirá, vos, qué dupla, ¿eh? Comprudación de Farón y en el Teatro Lido. Bueno, sí, eso sí que la hemos visto todos. Y mirá, la hizo Chunchuna Villafañe con Carlos Thompson. La hizo Graciela Borges con Rodolfo Beban. La hizo, acordate, Amelia Benze. Alicia Russo y Solá. Y la hizo una expareja en la vida real como Amelia Benze y Alberto Closas. También, señora, también, también. Yo me acuerdo. Y hay muchas más versiones. Sí, sí, esa es la que uno se acuerda ahora. Bueno, querido Héctor, yo, bueno, ya nos pondremos en contacto con vos. Sí, cuando quieras estoy aquí para charlar un poco. No, no, pero quiero decirte, antes de la fiesta te voy a saludar, porque entre vos y nosotros, bueno, hay una gran amistad. Así que yo te llamo. De años. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos jóvenes, dejame que le diga felicidades a todos tus oyentes y a toda tu familia. Un abrazo muy grande y que tengamos un año que viene en paz, en armonía, en trabajo, que a nadie le falta. Ah, sí. Que a nadie le falta. Le falta lo elemental. Exactamente. Yo te mando un beso enorme, te agradezco mucho y estamos en contacto, querido Héctor. Muy buenas, noche buena, en paz y una mejor Navidad. Igualmente para vos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.